Hay recuerdos dentro de mí que no me abandonan nunca. Que están conmigo en el escenario y están conmigo cuando las luces se apagan. Son imágenes que vienen y se quedan. Yo no. Yo vengo y me voy, pero siempre vuelvo. Vuelvo a Acapulco. Soy Acapulco, soy guerrero y este es nuestro México. Una de las cosas que más me gustan de Acapulco es el mar. La arena y el sol. Los invito a disfrutar de este paraíso sin igual. Soy Acapulco, soy guerrero y este es nuestro México.